¡Venimos a una mañana otra! Incluso actualmente ambos viven juntos como una familia, así lo han dejado ver en sus redes sociales. Hace un par de horas, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video en sus historias donde se encontraba en el interior de su cuarto, acostada con el actor, mientras que su hijo hizo una fuerte declaración. En la grabación, la actriz muestra a su hijo, quien revela que Matías es un viejito, e inmediatamente se comienza a reír, mientras que la actriz hace referencia a que el actor tiene más de 50 años. Voy a decir quién está viejito. Matías, ¿ya tiene 50, Mati? Aquí está el viejito más viejito. Se escucha decir al menor. La protagonista de telenovelas no dudó en continuar con la broma, y enseguida le dio un beso a su novio. Marcelo ve viejito a Mati. Matías es mi viejito. Mi amor, es que después de los 50 ya se considera viejito. Esto no paró aquí, pues el actor de cabo reaccionó a dichas declaraciones, destacando que todavía no llega a los 50. Todo claro con humor. ¿Qué? Ven acá, ¿cómo crees? Todavía no tengo 50, dijo el actor. Segundos después, el menor le pregunta al actor si ya tiene 50 años, a lo que Matías lo descarta completamente, pero se deja ver muy enamorado y cariñoso con la actriz, que no le deja de dar besos. No cabe duda de que esta relación va muy en serio, y sus fanáticos desean que lleguen al altar, y que próximamente Michel Renaud dé la noticia de que está en la dulce espera de un bebé, pues así lo han deseado ambos. Ahora tú dime, ¿tú también crees que Matías Novoa ya se ve viejito? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión, y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex, y nos vemos en el siguiente video.